Bueno, pues hoy tenemos aquí ojo pocho porque todos los días les tengo que curar porque, mira le lagrimea mucho este ojo desde que nació, además, ¿eh? y claro, al picar por ahí, pues se le llena de polvillo, de mierda y entonces hay que limpiárselo todos los días y les tengo aquí en el autobús venga, vamos a ver si les puedo colocar venga, a ver, aquí muy bien, venga ahora te cojo aquí, como siempre ahí mojamos un algodoncito y te limpio esto venga, quieto, quieto jo pocho, quieto mira, te lo hago despacio venga vamos a coger la otra parte del algodón ya lo sé, quieto ahora te he ido a comer, ya está ya está, jo pocho me cabreas, ¿eh? venga, aquí no tarda nada en quitártelo venga, ya está venga a ver mira, es que fijaros fijaros cómo sale, ¿eh? yo no sé por qué le no sé por qué le pasa esto no sé si alguno lo sabe a ver venga, vamos con un algodón venga, ya queda poco ya queda poco ojo pocho ya queda poco ya ya está ya está, hombre y ya queda nada venga, ya está me hace falta más algodones aquí madre mía cómo se le pone el ojo a este pollo cómo se le pone el ojo a este pollo venga, ya está mira si te lo hago despacito, ¿ves? ya está venga, aquí otra vez ya está ya acabamos venga, el último ojo pocho ojo pocho ya el último el último, ¿ya es el último? venga, ya ya es el último, venga venga venga, muy bien bueno, el último el antepenúltimo que sigues teniendo un poco ya te lo limpio un poquito más venga ya está venga ya está ya está animalillo qué pena me da que te hay que estar limpiándole todos los días a ver, por mi parte es un coñazo de tener que andar limpiándole pero por parte de él también está penando ahí cada vez que le tengo que limpiar el ojo venga, ya está ya está ven aquí venga, el último el último ya venga ya está ya está ya está ¿ves qué guapo? ¿ves qué guapo te ha quedado? ¿eh? ¿ves? ya no te molesta que jodido se ha quedado el mío mira ya está ya está mira mira qué guapo se ha quedado ¿eh? ya está ojo pocho ya está mira qué buche tiene de comer el tío ¿qué? ¿te ha gustado? ya está ya te lo has comido o sea, ya te lo has comido ya ya te lo he limpiado ya está bien yo no sé por qué el otro ojo lo tiene perfecto pero ese ojo siempre se le leña se le ensucia muchísimo así que nada bueno, vamos a llevarle para el gallinero a ver ¿cómo te cojo yo? ven aquí ojo pocho está muy grande tío ¿eh? yo creo que este va a ser un gallo pero bueno ya lo veremos a ver vamos a llevarle para el gallinero con las demás pitas y y nada ya tiene el ojo limpito mañana pues otra vez lo mismo yo no gano para algodones para limpiarle el ojo al pollito bueno, ¿qué le vamos a hacer? todo sea porque el animal esté bien, ¿sabes? luego el día que le toque pues me acordaré cuando lo meta en el horno dirás anda que no te he limpiado veces y este que además tiene tiene todas las papeletas porque como salga el gallo va para el horno y encima es el más grande o sea que va a ser el primero porque ojo lo que pesa ya el pollo no le he pesado mañana le peso a ver lo que pesa pero pasa del del kilo y medio o creo que pasa ya ojo lo que pesa es una máquina de embullir vamos a ver vamos a abrir aquí a ver a ver si puedo meter el trípode venga ojo pocho ahí está vale pues ahí está el el pollo tan contento yo me gustaría que alguien que viera así el ojo del pollo y no me digáis con con manzanilla porque ya estoy cansado de echarle gotas de manzanilla no sé por qué le pasa eso a lo primero se le quedaba como una corteza se quedaba el ojo pegado con unas costras y luego ya fue pues bueno fue mejorando pero pero ahora al llorar tanto el ojo al llorar tanto el ojo se le pone de cuando pican y eso pues toda la mierecilla del suelo y tal se le queda pegado ahí y se pone horroroso vamos me dejo la puerta abierta por ahí no se escapa venga pita pita vamos funcionario zumba gallinas es el zumba gallinas el funcionario hola ceniza bueno pues nada toca ir a visitar a ceniza y a ir a por a por piñas vamos a ir a por piñas y luego a por leña así que nada vamos a recoger huevos y al lío que es gerundio abracitos a todos chau